Caminando El brazo de otro No te molesté Por ti lloré Sintiendo el coraje De haberte encontrado Con otro querer Pero dime, dime, dime Porque me engañaste Si siempre fui a ser Era yo tu adoración Ay, pero dime por qué Tú no me esperaste Este gris no fue tan solo tu amor Y de aquel cariño Que un día me juraste Que siempre lo borró Y de aquel cariño Y de aquel cariño Y de aquel cariño No, papá Porque me engañaste Y de aquel cariño Y de aquel cariño Que un día me juraste Y el tiempo lo borró Este gris no de amor Este gris no de amor Este gris no de amor Y de aquel cariño Y de aquel cariño